Cuando imaginamos un mundo perfecto, no aparecen sequías, inundaciones o incendios. Pero la realidad es que el mundo está perdiendo vida. Lo que antes era excepcional, ahora es frecuente. Es el momento de actuar, de retomar el camino correcto. Iniciemos el camino hacia la descarbonización. Sumemos vida frenando el número de incendios. Evitemos el deterioro de nuestros mares. Terminemos con las sequías extremas. Reiniciemos el planeta y avancemos en la dirección correcta. La dirección que marcan las administraciones europeas y nacionales para frenar la crisis climática. Nosotros te ayudamos con una solución a tu medida. Greenpad. Más de 100 soluciones inteligentes para descarbonizar y reducir tu huella ambiental. Construyamos un futuro de progreso humano en armonía con un planeta sostenible. Únete a Greenpad. Solo hay un camino. El de respetar la vida del planeta. Hagamos juntos un mundo mejor para todos. Reducido. 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 Reducido.